...los dos finales, así que el domingo que viene veremos si Vicky o Sofía son las ganadoras de este Masterchef La Revancha. ¿Quién quiere que gane ustedes? Me parece, no, no, yo prefiero a Vicky todavía. Algún día se le tiene que dar a Vicky, chicos. Bueno, tenemos tres votos para Vicky, entonces veremos qué pasa el domingo. ¿Y qué pasó ayer que debutó el gran éxito de la televisión que se llama La Voz? Hizo 17.5, un rating altísimo, pico arriba de 18. Ahora voy a explicar algo, qué inteligente la edición. Ahí tenemos, por supuesto, los coach, Marlene Condoctor, Mau y Ricky, pero vamos a explicarlo. Lo inteligente es así, ellos tienen grabados todas las audiciones a ciegas, pero después alguien ve todo y alguien maneja un equipo que edita. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo muy particular. Claro. ¿Cómo está editado? Por eso tienen siempre la misma ropa, porque vos cortás y pegás, porque si no, por ejemplo, ayer todos podían haber sido malos o todos podían haber sido para Montaner o para Lali. No, está editado de tal manera que uno ve un programa y queda uno para uno, otro para el otro. Están pardados. Uno malo, uno, exacto, uno del norte, uno más de acá, uno bueno, uno pop, uno hace trap, uno, etc. Esa es una edición fabulosa cuando uno tiene todo, todo en su poder. Tienes toda la información y podés editar, porque no es que ese mismo día fueron estos participantes, para nada. Eso es un rompecabezas que Telefe arma y ensambla con gran talento. En ese ensamble se vio lo mejor de Lali, porque de todas las audiciones a ciegas debe haber muchos momentos brillantes de Lali Expósito, pero uno de los que se vio un momento brillante fue el que se vio ayer, donde además de paso, porque yo, cuando fue todavía el Martín Fierro, a mí me contó Soli que la habían bloqueado. Ah, mira cómo te spoileó la Soli. La Pastoruti, porque debutaba esto de bloqueo. Confió en tu confianza. A mí ya me bloquearon. Está bien, está bien. Con lo cual, seguramente lo veremos, pero vaya uno a saber cuándo. Y debía ser la primera o segunda grabación. Sí, sí. Pero, pero, Lali, evidentemente, como ya, ¿qué pasó? La primera chica que cantó fue para Mau y Ricky. Sí. Entonces, venía la segunda, pero el segundo, que era este muchacho Tomás, venía directo para Mau y Ricky, ahí viene el bloqueo de Lali. O sea, todo es un poco ficción, un poco realidad, pero tan bien hecho, tan bien hecho, que la verdad que es una genialidad. Veamos el momento en que la señorita Lali bloquea, por primera vez en esta edición de La Voz, a Mau y Ricky. ¿Lo bloqueó a Chau, Juan? No creo. No, 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 no. ¡Cantró! Lali, no fue. Este coño sí va a venir para este equipo y esta coño... ... ...